Por ignorancia, muchas personas con SIDA son rechazadas. Todos somos igualos y tenemos los mismos derechos. Pero por desgracia, algunos se alejan o niegan trabajo y atención médica a quienes tienen el virus del SIDA. Recuerda que todos necesitamos de los demás. Defendamos juntos el derecho a la vida. El SIDA es un problema de todos.